Saludos amigos, bienvenido a El Paddy TV. Tenemos a Jorge Bonifacio, señores, que dio un cuadrangular ayer y es la primera pregunta que le voy a hacer hablando de esa impresión de ese cuadrangular. No, eso, o sea, me preparo cada día para dar lo mejor de mí en el campeón de juego. Estaba en una mala racha y gracias a Dios ayer las cosas salieron bien y pude comentar esa bola fuera del parque. ¿Nos puedes contar qué es, o sea, jugar con tu hermano, los Tigres de Licea, al mismo tiempo? ¿Qué te trae por el cuerpo, qué te trae por la mente? No, es algo, o sea, es algo grandioso para mí y para mi familia, venimos juntos cada día en el perro. Cada vez que tenemos chance de estar en el perro de todos juntos, vistiendo esta chaqueta tan dramática, tanto no hay tradición, eso es algo. Pero no, en realidad no tengo palabras. ¿Realmente se imaginaban que eso iba a suceder? Eh, ¿qué te digo? Al principio pensábamos que, o sea, ya que él estaba aquí, pensaba que otro equipo me iba a elegir, entrar, pero se dio la oportunidad, me encargaron y cuando sucedió fue de gran alegría para mí, para mí, para mí. Qué bien. Hablando de la impresión del equipo de los Tigres de Licea, ¿cómo están actualmente? ¿Qué piensas? No, estamos bien, eh, como ya todo el mundo sabe, la tabla está, están todos los tipos pegados, por así decirlo, tenemos que seguir jugando buena pelota, estamos bien motivados, que es lo importante, estamos jugando buena pelota, ya que muchas veces el batazo importante no ha salido, pero estamos trabajando fuerte para que eso siga sucediendo, comience a suceder. La última pregunta es, ¿qué viniste a trabajar en esta lina? No, en todo, en todo, es ser mejor pelotero, tratar de coger mejores turnos, y mejorar en todos los aspectos, o sea, en la defensa, en el bateo, como yo te dije, y dar lo mejor de mí en el terreno de juego, y para ayudar al equipo. Excelente, bueno, muchas gracias, José Bonifacio, esto fue todo por el Paddy TV.